Vecina llegó el solero, a ver quién me va a comprar. No sé por dónde empezar, cariño. Empezá por el comienzo. Pero fueron muchas locuras, ¿eh? Bueno, al principio, quiero al principio. Había una vez... Había una vez una locura. ¿Qué es una locura? Duna, duna, las dunas de Villa Gesell. ¿Qué es una duna? Las dunas de Villa Gesell, corazón, o sea... ¿Qué? ¿Qué pasó? Si esas dunas hablaran, ay Dios mío. ¿Qué es una duna? No sé lo que una duna es. Es un montículo de arena como el desierto, pero no. Porque hay playa, duna, duna meda, en Villa Gesell. Ay Dios mío, parecían... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es la pasión. Cuando uno es joven, tiene pasión, tiene pasión, tiene... No puede parar, ¿viste? Entonces, se fueron... Te lo cuento cortito. Se fueron a las dunas, parecían dos imanes, ¿viste? Así, no podían separarse, no podían. Era una cosa que estaban como abotonados, te diría. En serio. Y Fólito, una vez, le tuvo que parar el carro a Marcelo. Le metí a mano debajo de la mesa, Sofía, ¿te parés? Y bueno, uno es joven y no puede dejar de... Bueno, 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 sí, con su título, sin tocar. Como nosotros, cuando estamos... Qué lindo te quedas, me lo prestás y estamos juntos y nos llegamos juntos. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que...? ¡Ni un beso me das con toda la data que te tiré! Bueno, mi amor, anda, anda, tráeme la lista y así vamos al bebé y compramos todo. ¿Dónde está? Está en la mochila, la voy a buscar. Bueno, la voy a buscar. Ay, Dios. ¿Cómo estás? Es que sé yo, mirá, acá estoy, ¿cómo puedo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, mi amor, nadie me puede ayudar. Bueno, no seas tan negativa, mamí. Bueno, no soy negativa, Sofía, soy realista, sinceramente. Es un tema mío, es personal. Sinceramente no sé cómo hacer para sacarme todo este odio, pero bueno, empezar los trámites de divorcio, ya hablé con el abogado. Ah, es un hecho. Pero vos tenías alguna duda. No, duda no. Tenía la esperanza de que las cosas cambiaran. Por favor, tu padre, tu padre no va a cambiar nunca, nunca. Bueno, no pensemos en eso ahora. Yo quiero que pienses en qué puedo hacer yo para ayudarte a que te sientas mejor. Ay, Sofía, la verdad es que me da un poco de vergüenza pedirte eso. Yo creí que nunca me iba a ver en esta situación, sinceramente, pero... No me puedo venir unos días acá porque me da un poco de angustia estar sola en casa. Pero sí, mamá, contá con eso, todo el tiempo que quieras. Quiero. Quiero. ¡Sailor! ¿Alguna novedad? Ninguna novedad, si no yo le aviso. No se preocupe, tranquilo. Tengo el periscopio aceitado. Abajo periscopio, arriba periscopio. Seguro, ¿eh? No hay morros en la costa. No hay... ¿Qué pasó? Identikit positivo, afirmativo, está el enemigo al acecho. La estoy mirando ahora. No se mueve de aquí. Que no pase. Sí, 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 está bien. Está llorando, pobrecita, ¿eh? Como una marranita. Pobrecita. ¿Qué haces, Arito? ¿Qué haces? Guardia estoy haciendo. ¿Guardia? Guardia, sí. Sí, soy el encargado de la seguridad personal de Hipólito Alleyni Campos. Soy su, lo que se dice en Estados Unidos, su personal pato bike. ¿Y eso por qué? Y porque la acosan, las mujeres lo acosan. Por derecha, por izquierda, por adelante, por atrás, por todos lados. ¿Quién lo acosa? Las mujeres. Ahí, 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 ahí. ¡Mucho papá! Uy, la hermana Barro Esqueloto. Uy, entrada prohibida, ¿eh? Prohibida. Esta me dice a mí cómo te voy a tratar la mujer. Permiso. No, no, puedes pasar. No, es que tengo que pasar. No, se puede pasar solamente el personal de la empresa. Permiso. No, no, no. Necesito pasar. ¿Me entendés? Está bien, está bien. Tranquilicémonos. Escuchá, vamos a hacer una cosita. Contá hasta tres y pasá después de mí, ¿sí? Sí. Estamos ensayando. Vamos a ir en cana, todo. ¿Qué haces? ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Está entrando. No, 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 no. No, 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 no. Hay que esconder. Hay que esconder. A mí se me vio. A mí se me vio. ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está acá? Sí. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes. Sí. Necesito que vos me ayudes. Yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Estoy desesperada. ¿Qué te pasa? No me contesta los llamados, no me quiere ver, no me llama, no nada. Vamos a buscarlo, pero vamos a buscarlo porque... No. Pero sí, ¿por qué? Acá no está. Acá tranquilizate que acá no está. Tiene que estar acá. No, no está. Me tenés que ayudar. ¿Cómo? La tiene el apéndex, ¿eh? Sí. Caíse la boca. Lo que debe ser. No hay siete. Lo tiene que enseñar. Pero yo tengo el guanaco media de oreja. El guanaco. Cásate. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Cásate la boca. Cásate la boca. Es un pilar lo importante al patrón. ¿Qué? ¿Nipolito? Sí. Veinte pesitos. ¿No me podría dar? ¿Veinte pesos? ¿Para qué le veinte pesos? ¿Qué son eso? Para la obra social de mi vieja. No, los ruidos son. Los ruidos son de que nosotros hemos tirado veneno para las ratas, de que algún rogedor que anda por ahí, nada más. En serio te digo. Vamos para afuera. Para dormir. Escucha una cosa. Te tiene que tener un poco. No te paga. Cásate. Cásate. ¿Por qué me agarraste? ¿Qué es más? ¿Tiene hebilla? Vamos para afuera. No sé qué hacer. Hay ru... ¿Qué? Ruidos hay. Vos me estás diciendo que no hay... ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! No. ¿Viste? Vamos, vamos. En serio te digo. Bueno, está bien. Yo me voy a ir. Yo me voy a ir, pero voy a volver. Porque con el amor de una mujer no se juega. ¿Me escuchaste? Camina para el... ¡Venga y vuelve! Comprétenme 10 más ahora. Ay, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? Cosa. No, no te sentís. Sí, no. Sí, mamita. Yo lo único que lo puedo tragar. Andá a la cama. Tenés fiebre. No, no. Te he hecho un termómetro. Andá a la cama. No, no, mamita. No, si estoy bien. Sí, es una cosa... ¿Cómo vas a estar bien? ¡Vale! Por favor, fíjate si no tengo razón. Está con fiebre. ¿Estás achuchado? Sí. Ah, no. No. No me está volando. Sí, una plancha. Está volando. Anda, no, no, no. Anda, costate. Sí, yo te digo. Él te va a hacer mal. Está muy achuchado. Que no sea caprichoso. En serio, vamos. Anda, amorcito. Venga, costate. No sigas así. Anda, mi amor, que enseguida voy yo. Cosa, ¿eh? Pero qué caprichoso que cuando... Está mal. Hay un virus, hay un virus. Ay, sí, sí, sí. Sí, mi amor, vamos a ensayar. No, 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 ahora no puedo. No tengo que cuidarlo, Loretito. Pobrecito, está con fiebre. No puedo, no puedo. Viste cómo está. Sí. Tenés el... El pezón. Ay, gracias. Gracias, enamorada. ¿Ya fijaron fecha? No, no. No, todavía no. ¿Y cuándo se, digamos, comprometen? No sé, bueno, ya estamos en eso. No me tengo que hacer una sorpresa. No me pongan nerviosas. Estoy más nerviosa que ustedes. Ay, no, mío, tú sabes cómo estoy. Cómo vivo todo. Bueno, hoy que no sea porque no estaba ni Romy, ni Deli, ni yo. ¿Por qué no? Ay, por el show. Se me bajó el bretel. ¿Cómo por el show? Qué rico. Sí, obvia. No, pero es que yo ya había comprado todas las empanadas. Estaba bien preparado todo. Y bueno. ¿Qué hay? ¿Qué problema? Y me la comemos, las empanadas. Y no, pero yo ya había... ¿Qué? No, que había comprado salchichitas. Yo ya tenía en mente. ¿Viste? Yo me había ordenado para eso. Bueno, bueno, la salchichita, déjamela a mí fresquita, así con empanaditas, una picadita para la vuelta. ¿Ok? Voy a ensayar. ¡Deli! ¡Delí! Hipólito, me fui a lo de Sofía. Por favor, no me llames, ni me busques, ni vengas a hacer escenas. Pensé en tu nieto. No le gustaba no discutir. Necesito alejarme, espero que sepas respetarlo. Elsa. ¡Princesita! Bueno, bueno, bueno. Chao. Alberto, hasta que huela de fiebre. ¿Y escucha bien, ¿llamaron al médico? No, no quiere, no. Si se capricha, parece un chico, peor que un chico. Hablando de chico, Manuel está durmiendo. Yo no sé, ¿te podrías quedar un ratito? Pero sí, mi amor, pero andás tranquila, que además no debes hacer nada. Pero andás, yo me quedo. ¿Sí? Sí, de verdad. Entonces, cualquier cosa me llamas, ¿sí? Sí, mi amor. Tranquila, anda, anda. Andigo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ah. Hola. Creo que... Sería bueno que los dos hablaran, ¿no? 10 y 11 12 8 8 8 9 8 9 12 22 23 23 24 29 29 31 28